Música Buenas, hoy vamos a preparar un riquísimo turrón de coco y chocolate para hacerlo necesitaremos 370 gramos de leche condensada después necesitamos 350 gramos de coco rallado y pues si solo quisierais hacer turrón de coco con estos dos ingredientes ya tendríamos suficiente pero si queréis hacerlo de chocolate como va a ser este caso podéis hacerlo de dos maneras solo poniéndole chocolate en la base entonces necesitaríamos 75 gramos de chocolate o como lo voy a hacer yo que es chocolate en la base y en la parte de arriba entonces necesitamos 150 en un bol vamos a poner la leche condensada y el coco y lo vamos a integrar bien con cuidado ya veréis que poco a poco se nos va a ir formando una pasta densa que es lo que nosotros estamos buscando como veis poco a poco nos va quedando una masa bien esposa y compacta pero tenemos que seguir mezclando bien para que se quede bien bien integrado la leche condensada con nuestro coco rallado como veis ya nos ha quedado bien bien integrado y si apretamos nos queda bien compacto que es lo que estamos buscando a veces si nuestro coco pues hace más tiempo que lo tenemos guardado o es un poco más viejo o más nuevo dependiendo podemos necesitar un poquito más de leche condensada para eso lo único que tenemos que hacer es ir añadiendo una cucharada tampoco es necesario que nos pasemos le añadimos una cucharada mezclamos y si vemos que necesitamos un poquito más le añadimos otra pero no le añadéis mucha cantidad porque si no os quedará demasiado húmedo y no nos interesa ahora esto lo reservamos y vamos a empezar a hacer nuestra cobertura de chocolate cogeremos el chocolate y lo dejaremos al microondas una vez que ya tenemos deshecho nuestro chocolate verteremos una buena cantidad sobre nuestro molde y lo vamos a ir extendiendo para que se forme la capa lo dejaremos o sea lo moveremos así para que se vaya extendiendo por sí solo y ahora moveremos para que se vaya para las paredes y una vez ya tenemos todo nuestro molde cubierto con el chocolate lo pondremos a enfriar en el frigorífico una vez que se nos ha enfriado nuestro chocolate en el molde ya básicamente es ir añadiendo el coco de forma que quede bien repartido por toda nuestra tableta depende del tamaño de nuestro molde tal vez nos saldrán dos nos saldrán dos tabletas o sea que dependerá un poquito pero tenemos que intentar que nos quede bien compactado por todos lados ya hemos dejado nuestro turrón un rato en el frigorífico para que se acabe de solidificar y ahora vamos a hacerle la base iremos poniéndole chocolate si quisiera podríais haber pasado en la primera parte que he hecho de de poner el chocolate en el molde y solo poner en la base o directamente no hacer ninguna de las dos como prefiráis lo extendemos bien y lo volveremos a dejar enfriar un poquito para que coja consistencia nuestro turrón ya lo hemos sacado del frigorífico donde ha endurecido y ya lo podemos desmoldar podemos aprovechar y ponerle un poquito de chocolate con coco por encima para que se vea que es un turrón de coco bien y aquí tenemos nuestro riquísimo turrón de chocolate y coco ya veis que ha sido muy fácil de preparar y os aseguro que está para chuparse los dedos vamos a cortarlo y mirad que pinta más fabulosa tiene espero que os haya gustado la receta si es así dadle a me gusta que se agradece y si queréis compartirlo en las redes sociales también si queréis estar al día de todas las novedades que vamos a ir subiendo no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal por supuesto esta y otras recetas las encontraréis en nuestro blog disfrutandolacocina.com espero que paséis unas muy felices fiestas con toda vuestra familia hasta luego chau